Se ha quedado discapacitado. Bueno, pues tú no estás totalmente discapacitado. No, pues el cerebro y las manos sí me sirven. Sí te sirven. Claro, un trabajo ahora vacancísimo. Un trabajo, claro, tú sí te dan trabajo porque a los que tienen discapacidad le dan trabajo. Sí, pero... A los negros que no nos dan trabajo. No, no soy graduado para... No importa, ñaño, que tú trabajas, tú tienes negocio. Oye, ñaño, bueno, ¿y de qué te pasó eso? Eh, no... ¿Te ha dejado discapacitado? ¿Qué andas en silla y ruedas? Hace cinco años me pegaron un tiro en la paleta y tengo la bala en el décimo versal. Que pues andas buscando pelea, pues andas peleando. No, o sea, por pelear y... Porque ese hombre no me pudo pegar con la mano, me pegó con un arma de espalda. Ya en estos tiempos, ñaño, no se pelea el puñete. Tienen que ser como los políticos. ¿Sabes cómo son los políticos ahora? ¿Cómo? Ya ven, así son los políticos. Te insultan, se insultan, se hablan, y ya vengo y se van a la casa y ya no salen. Así es la política, la pelea ya no... Téngame aquí, Alcalde, téngame aquí. Vea, usted no esté peleando, no sea gil. Los giles son los que pelean, que el puñete. En mi tiempo, cuando yo era pelado, ahí nos dábamos un puñete en la esquina. Y después quedábamos como amigos antes. Ahora ya no, estos tiempos son peligrosos. Las drogas, el alcohol, la maldad se han multiplicado. Y entonces la gente, en vez de... Tú le pegas, o aunque tú no le pegue, va a la casa, saca una arma y ¡pam! Miren, vea. El resultado de andar peleando, andar con problemas, que a veces uno no lo puede evitar. Tiene que ser como los políticos. Usted, pero los políticos no ven que pelean. Sí, que ya sabes que ni sé quién, que ni sé cuánto que ya... Ven para mi arte, ven para mí. ¿Y sabe de qué? Dice, ya vengo. Dice, me, no lo aguardé, para no poderlo, ñaño, no estoy peleando, no sé ir. Miren, vea, aquí hay mi pana. Mi pana, ¿cuántos años tiene andando en silla de ruedas, ñaño? Cinco años. Cinco años. Usted peleando, cuida tu vida. Claro, ya no peleo. Ya no puedes pelear. Ya no puedes pelear, que este man es medio cuerpudote. capaz que andabas peleando siempre y te avanzaste a eso de tener tu cuerpo y mira, loco yo no peleo, ñaño, yo me voy a mi casa corriendo ya vengo, te le digo, ya vengo y no salgo para nada bueno, ñaño, pero tienes que hacerte ver sí aquí estamos con el alcalde de Santa Rosa aquí está mi pana mi pana es querido aquí en Santa Rosa joven, un joven, un muchacho alcalde, Larry Larry qué? Larry Vite Larry Vite, el negro de camello, ¿cuántos años tú tienes, ñaño? 38 años uno de los alcaldes más jóvenes del Ecuador y el más guapo aquí como estamos oscuros no se le ve la belleza mucho ñaño, te quiero comprometer ahorita que estamos aquí en Santa Rosa estamos en Santa Rosa que le mandes un doctor aquí a mi pana un médico para que lo vean eso no tiene que esperar que termine la fiesta mañana da la orden, ¿saben qué? ¿tiene un departamento médico en el municipio? bueno, no hay un departamento en sí médico en el municipio, pero podemos pero consigue tú un doctor podemos hacer la gestión necesaria para que lo pueda lo pueda ver y analizar su caso para ver cuál es el proceso que se debe seguir claro, poña eso es lo que tiene que hacer el primer alcalde y muchas gracias por la silla de ruedas que le viene esta silla de ruedas que está aquí la viene trayendo el alcalde regalado bueno, muchas gracias dale un beso y un abrazo al alcalde ya ñaño, muchas gracias que Dios te bendiga ya no ande peleando ni con tu mujer pelea porque cuando la mujer pelea cuando uno pelea con la mujer la mamá no te habla siquiera un mes no te da ni un besito te habla por experiencia yo hablo por experiencia aquí está la mujer una muchacha joven, guapa con plata pelucona gracias señora que Dios me la bendiga gracias pasen bien chao ñaño chao ñaño